En Michoacán, en el segundo día del calendario, para registrar las armas de los autodefensas y retirarlas de las calles para tenerlas en sus casas, los ciudadanos organizados acuden a los lugares de registro y hacen filas para que su arma quede registrada. Teníamos después de las 8 de la noche filas todavía de gente para hacer el registro de sus armas, pero por la huella balística que se está haciendo, eso es un proceso que tarda un poquito más. Esta situación conlleva a que tengamos que ir viendo la propia dinámica de la inscripción del armamento que se está haciendo. Este martes van más de mil armas registradas de seis municipios incluidos en el calendario que inició el 28 de abril y culminará el 10 de mayo. Están perfectamente establecidos los calibres permitidos, solo los que rebasen ese límite deberán ser entregados o serán decomisados. Cualquier persona que quiera en este caso hacer un registro de lo que sería calibre 50, un barret, un lanzagranado, una situación así, van a ser armas confiscadas en este caso por la autoridad y aquí en este caso independientemente del plazo del 10 de mayo, el que sea encontrar con ese tipo de armas van a ser decomisadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Detalló que ya hay más de mil doscientas personas que se han inscrito al programa para hacer guardias rurales. Sigue avanzando el registro de lo que va a ser la Fuerza Rural Estatal, con el tema del registro, ya hay más de mil doscientas personas registradas que quieren formar parte y en este sentido prácticamente estamos equilibrando el número total de plazas que en su momento fueron sustituidos de los 27 municipios de Tierra Caliente y la Secretaría de la Defensa Nacional. El acuerdo con los grupos de autodefensa establece que para el 10 de mayo deben estar totalmente registradas las armas y todas deben estar guardadas en el lugar de su propietario porque su registro no da derecho a aportación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasarte.